La Armadura de Oro de Sagitario Las doce armaduras resonaron al unísono En ese momento, tras incontables años Todas las armaduras de oro se reunieron por fin Aún dolidos por la muerte de Ioros Fueron al Templo de Sagitario ¿Es la Armadura de Oro de Sagitario? Espera, eso es Esto debe ser el origen de... ¡Aquella luz! ¿Eh? La Armadura de Sagitario se mueve Es casi como si intentara atacar a Sella ¡Sella, cuidado! Esto es... Ioros debió dejar estas palabras ¡Yoga! ¡Wow! ¡Saliste con vida del Templo de Escorpión! Así es La Armadura de Sagitario No apuntaba a Sella Trataba de mostrarnos Este mensaje grabado en la pared A los que han vencido todos los obstáculos La vida de la princesa Atena Y le suplico que la protejan A Lloros Debió estar esperando todo este tiempo ¿A qué llegáramos aquí? Bueno, su alma Porque... No tenía ni idea De cuándo apareceríamos por aquí Podría haber esperado Toda la eternidad Dentro del... Templo de Sagitario Es un mensaje corto Pero notas la emoción de A Lloros En cada una de sus palabras Así es A Lloros Te juro desde aquí una vez más Que siempre ¡Protegeremos a Atena! Pase lo que pase No podemos permitirnos morir Entre todas las estrellas Arremolinadas en la galaxia Nacimos y crecimos juntos al mismo tiempo Somos como hermanos forjados por la sangre Yo creo que sería todo así es Bueno, aquí se vienen dos batallas Que veremos la próxima Este video fue realmente Muy corto Y las estrellas que vienen Son muy buenas Se hablemos con Shura Después vendrá Camus contra Yoga Shura contra Shiro Camus contra Yoga Y Afroita de Pisces Contra Andromeda En la chambre de A Lloros Bueno, no me les pido En la chambre de A Lloros Y se escro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!